Y yo sigo sin podérmelo creer. No se siente, no se siente la vibra, la felicidad, la armonía que había ahí. Hijo de Mariano Lavi, no tiene con quién pasar la Navidad. Rapidcita y ver series en Netflix es lo único que tengo. No me voy a reunir con nadie, no tengo con quién reunirme. Entonces pues, exacto, estamos distanciados principalmente por esto de la herencia. Cuando hay dinero de por medio, todos se desentienden, toda situación en relación con mi papá no hay, no existe y no existirá, es lo que yo sé. ¿Por qué el hijo de Mariano Lavi no tiene a nadie para pasar la Navidad? José Emilio Lavi anticipó que celebrará la Navidad completamente solo, alejado de su padre, sus hermanas y de su conocida madre, Ana Bárbara. Te contaremos todos los pormenores de la relación de Emilio Lavi y su familia aquí en el Muro de la Fama. El único hijo varón de la atractiva Mariana Lavi, vive en el estado de Morelos, México, en una residencia que constituye parte de la herencia legada por la actriz a sus hijos, la cual se encuentra en medio de un lío legal por supuestos adeudos. El adeudo sigue igual, estamos ya con platique con la administración de su milla para poder ya dejar este adeudo que mi papá dejó. ¿Qué opinas sobre la decisión de José Emilio de pasar la Navidad completamente solo, alejado de su familia? En una entrevista exclusiva, José Emilio Lavi compartió con el programa de primera mano que planea pasar la Navidad íntegramente solo en su hogar. Explicó que, debido al distanciamiento actual de sus seres queridos, dedicará el tiempo a ver películas y disfrutar de pizza. Afirmó que no tiene intenciones de reunirse con nadie y aseguró que vivirá la Navidad de manera feliz y a gusto consigo mismo. En diversos momentos de este 2023, el joven de apenas 19 años ha revelado los diversos obstáculos que enfrenta con algunos miembros de su familia. Con su media hermana María, se encuentra distanciado debido al tema de la herencia, ya que según él, ella ha obstaculizado su reclamación en medio de un prolongado litigio legal que ha perdurado por varios años en los tribunales mexicanos, relacionado con la situación patrimonial de Mariana Levy. Él había mencionado que estaban en la etapa final de adjudicación y distribución de bienes, pero transcurrieron 10 años para llegar a este punto, el cual aún no se ha resuelto. ¿Qué opinas sobre los conflictos legales que rodean la herencia de Mariana Levy? ¿Crees que estos litigios podrían resolverse pronto y restablecer la armonía familiar? Sin embargo, debido a esta situación, afirma que está explorando otras opciones para avanzar en la vida. Reconoció que, en su mayoría, todos están distanciados debido a la cuestión de la herencia, ya que cuando hay dinero de por medio, cada persona anhela obtener una porción más grande de ese pastel. Él sugirió que espera que, una vez que la herencia se distribuya, todos vuelvan a acercarse. Además, existe distanciamiento con su hermanita Paula y su medio hermano Chema, ya que ambos jóvenes optaron por vivir con su padre, José María Fernández, más conocido como, El Pirro. Aunque con él, tampoco mantiene comunicación debido a los obstáculos legales relacionados con la casa que les dejó su madre, Mariana Levy. También, dejó muy clara su postura ante la posibilidad de una reconciliación con su padre. No tengo la intención, la verdad es que yo ya soy huérfano de padre y madre. No me interesa tener una relación con mi papá. ¿Qué opinas sobre la búsqueda de José Emilio de nuevos caminos para superar la situación? ¿Crees que la distribución de la herencia podría ser la clave para reconciliar a la familia? Otro de los desafíos significativos y muy fuerte distanciamiento lo experimenta con Ana Bárbara. Durante la entrevista, señaló que no ha tenido ningún tipo de comunicación con la cantante. Sin embargo, al abordar algunas noticias positivas, el joven, quien ha mencionado que prácticamente lo obligaron a vender tacos y quesadillas para sobrevivir, reveló que tiene la esperanza de dedicarse a la actuación y que anhela seguir los pasos de su familia en el medio artístico. José Emilio Fernández Levy se ha dado cita en las instalaciones de Televisa para reunirse con Eugenio Cobo, director general del Centro de Estudios Actorales, SEA, en busca de una oportunidad para comenzar su preparación profesional en la reconocida escuela. Tras externar su deseo de seguir los pasos de su mamá y su abuela. Él sostiene que estaría feliz con cualquier papel que le ofrezcan, ya que esto demostraría sus habilidades. Afirma que incluso aceptaría un papel cómico o de villano en la producción, considerándolo más que perfecto. En este contexto, ¿crees que la resolución de los problemas familiares contribuirá a la felicidad de José Emilio en estas festividades? ¿Y qué opinas sobre la decisión de José Emilio de incursionar en la actuación como una forma de superar las dificultades? ¿O consideras que la búsqueda de su propio camino, como la actuación, podría ser la clave para su bienestar? Esperemos que así sea, y que para las próximas navidades, para las siguientes fechas, todo sea completamente diferente. Ellos son como peras y manzanas, son sus hermanos, es su papá, prácticamente es su madrastra Ana Bárbara. Entonces, que esta época sea la oportunidad de perdonar, de pedir perdón, de decir, ok, somos humanos, cometemos errores todo el tiempo. Pero ahora es nuestra oportunidad de aprovechar la excusa de la Navidad para reencontrarnos con aquellas personas a las que tal vez les hicimos daño por un chisme, por un comentario, por malos entendidos y demás. Sabemos que en estas épocas todo es paz, todo es felicidad. Entonces, hay que aprovecharla. Esta Navidad voy a reconocer que también cometí errores y que también puedo pedir perdón. Es de humanos errar, pero también es de humanos perdonar y ser perdonados. Si pides perdón y no te perdonan, al menos sentirás paz, sabiendo que te has quitado esa carga del corazón. ¿Qué opinas sobre la idea de aprovechar la Navidad como una oportunidad para reconciliarse con aquellos con quienes has tenido conflictos en el pasado? ¿Crees que esta época realmente puede ser un punto de inflexión para sanar las relaciones? Y definitivamente, esto es algo que José Emilio también debería hacer. La cuestión es que a veces cargamos toda la responsabilidad sobre nuestros padres por cosas que nosotros también podríamos haber cambiado. Pero bueno, en cuanto a Ana Bárbara, él también ha mencionado que aún no ha tenido ningún tipo de comunicación con ella. Tal vez utilice la excusa perfecta de la Navidad, de Año Nuevo, del Día de Reyes, para enviarle un pequeño mensaje deseándole felicidades y que pase un buen momento. ¿O quizás, él espera que, a través de estas entrevistas, Ana Bárbara se comunique con él? Al final de cuentas, uno de los dos tiene que ceder y decir perdón. ¿Pero ustedes, qué piensan? ¿Consideras que José Emilio debería tomar la iniciativa de contactar a Ana Bárbara durante estas festividades? ¿O crees que debería esperar a que ella dé el primer paso después de todo lo sucedido? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.